Y bien, pues hoy día hay algunas informaciones sobre el tema de alimentos y nutrición en el Perú, pero estamos ahora con Guemo Lodesani, quien es director regional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, el PMA. Dicho de paso, el Perú ya no recibe alimentos porque es considerado un país de ingresos medios, pero sí recibe asistencia técnica de este programa. Señor Lodesani, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, bien. Bueno, ¿cómo encuentra, digamos, al Perú en cuanto a sus programas alimentarios en general de lucha contra la desnutrición infantil y todo lo demás, en comparación a otros países o las experiencias de avanzada que pueda haber en otros países? Bueno, digamos, si vemos a Perú en el contexto de América Latina, estamos en el buen camino. Pero claro que sí, nosotros estamos aquí porque tenemos todavía un problema. Es un problema con dos números principales. Primero es la desnutrición crónica. Tenemos una tasa de desnutrición que se sitúa alrededor del 23% y el otro es la tasa de anemia que es superior al 50%. La anemia es falta de hierro. Ahora, esas cifras, siempre hay problemas con las cifras en el Perú, ¿no? Porque hoy precisamente el ministro de Economía dice que la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años se redujo a 15,2% en el 2011. Sí, menores de 5 años. Esta es una tasa global de desnutrición crónica. Ah, está bien esa cifra. Sí. Lo que usted mencionó, 23. 23 global, usted mencionó menor de 5 años. Que está correcto. Ah, ya, ya. Ah, pero normalmente se habla de la tasa menor de 25 años, ya. De 5 años. Correcto. Ahora, 15% es un avance porque nosotros teníamos alrededor del 25. Teníamos a comienzos de 90, 36, por lo cierto. Bajamos a 25, nos quedamos en 25 un buen tiempo y después hemos bajado nuevamente, ¿no? Sí, en los menores de 5, pero global al 23%, que siempre bajó de, yo pienso que hace 10 años estaba alrededor del 38, 39%. Entonces, estamos en el buen camino, como dije. Pero que tenemos, todavía tenemos camino para hacer. ¿Qué hay que hacer? Bueno, considerando, digamos, ¿cuáles son las mejores experiencias en estos temas? Las mejores metodologías. Bueno, hay diferentes modelos y hay también un conjunto de acciones que tienen que ser hechos. Y es claro que el país tiene un conjunto de programas sociales que están en la buena dirección. Nosotros, el enfoque que nosotros estamos teniendo en el continente es lo que se llama Sun Scaling Up Nutrition y que tiene un enfoque en los primeros mil días. Los primeros mil días son, si cuentamos con el periodo del embarazo, más de dos años, entonces, hace más o menos... Ah, ya, eso incluye el embarazo. Porque es el momento crítico en el cual la nutrición, si no es la nutrición correcta. Y los primeros dos años, los daños al ser humano son irreversibles. Nosotros hemos hecho, hace seis años, salimos con dos estudios, uno en América Central y el otro en la región andrina, que se llama el costo del hambre, porque queríamos demostrar el impacto sobre la economía de la desnutrición. Y entonces, si no se hace esta inversión para que el capital humano sea, digamos, eficiente sobre todos los aspectos intelectual, físico, el impacto después en la escuela y después en la escuela en el mundo del trabajo, puede producir pérdidas a nivel económico que se sitúan entre el 3 y el 12% del PIB. Lo que nos interesa son las soluciones, porque los diagnósticos ya los conocemos. Entonces, lo que fallamos a veces es en la implementación de las soluciones. Aquí hay el programa articulado nutricional, que trata de tener un enfoque integral en el tema, no solamente distribuir papillas o alimentos, sino también atacar el tema del agua, por ejemplo, que es fundamental, porque si no hay agua, pues la gente se va en diarrea y por más que coma bien... Y por eso que dice, hay un conjunto de acciones que tienen que ser... Ese es en realidad, ese es el esquema, ¿no? No, también, bueno, yo, a mí me gusta decir que primero es necesario tener una voluntad política muy fuerte. Yo pienso que en este momento tenemos todas las herramientas para acabar con el hambre, para acabar con la desnutrición. Entonces, voluntad política es lo primero. Después tenemos... ¿Usted cree que hay voluntad política en el gobierno en este momento? Yo pienso que hay voluntad política en este gobierno como hay voluntad política en otros gobiernos de América Latina. Yo soy muy positivo en este momento porque pienso que hay una coincidencia, un conjunto de voluntades, digamos, de poner este tema en el topo de la gente. Entonces, usted lo vio, por ejemplo, con Guatemala, el presidente Molina puso la desnutrición, reducir de 10%, una tasa muy elevada, que está en Guatemala al 49%, era uno de los tres pilares de su plataforma política. Entonces, yo pienso que todos los gobiernos tengan esto. Después, políticas y ley, también estamos en un buen camino. Yo pienso que el tercer punto, que es el más importante, es la inversión. ¿Inversión? La inversión que tenemos que hacer. Y la inversión que tenemos que hacer es un tema que es... ¿A qué se refiere? ¿Qué inversión? La inversión en dinero. Ah, el dinero, el presupuesto, digamos, para este programa. Sí, la inversión para... que tiene que ser hecha para... Y entonces, si tenemos estos tres elementos en conjunto, podemos ir en el camino cierto. Yo no estoy seguro que a nivel de inversión en todo el continente, también yo no puedo decir en Perú porque acabo de llegar, llegué hace dos días. Entonces, yo pienso que hay que hacer un esfuerzo más fuerte, seguramente... Aumentar el presupuesto en esta línea. Aumentar el presupuesto en esta línea. Bueno, hoy día hay un anuncio en ese sentido. El PRONA va a comprar 500 millones de soles en alimentos para distribuirlos, etc. El programa Articulado Nutricional tiene, no sé, 1.200, 1.500 millones de soles, en fin. No recuerdo el presupuesto exactamente. Pero hay quienes sostienen que la mejor manera de resolver este problema no es tanto con acciones de distribución, por ejemplo, de alimentos. Siempre tiene que haber, sin embargo, acciones en el terreno del saneamiento, del agua potable, etc. Sino distribuir tecnología para que la gente pueda generar sus propios ingresos. Los más pobres, en la sierra, por ejemplo, pobre el Perú, que es donde está la pobreza dura. Riego por aspersión, tecnologías elementales que permitan a la gente pasar del siglo XVI al siglo XX, en lo que se refiere. Y eso lo saca de la pobreza muy rápidamente, de una manera digna, es decir, sin convertirse en mendigo. No, claro. Nosotros tenemos en otros países algunos programas exitosos que son exactamente un conjunto de acciones que trabajan en crear efectivos y tecnología. Digamos, un apoyo a la agricultura familiar. Así es. Educación nutricional y educación alimentaria. Claro, salud y agua son salud y agua. Este es el paquete que se necesita. Este sería el paquete que se necesita. Y entonces, si no hay este conjunto en el mismo tiempo, es claro, si falta el agua y el agua no es potable, es claro que hay un problema. O agua segura, por lo menos. Sí, en términos de alimentos, cuando nosotros hablamos de los primeros mil días, es claro que la educación alimentar y alimentos específicos, la leche de la madre, por ejemplo. Porque en todo el mundo hubo una tendencia a alejarse de la... Sí, pues. Y nosotros sabemos también que hay una parte de trabajo que tiene que ser hecha con la industria también. Yo creo que si el presidente Humala se concentrara, digamos, en llevar este paquete integral a las comunidades más pobres, que incluye desde lo que hemos mencionado ahora, incluyendo sobre todo la parte productiva también tecnológica. Entonces, es decir, con eso pasaría la historia realmente, ¿no? Porque si se dedica, digamos, al 50% de su tiempo a eso, no solamente incrementaría su popularidad, sino que estaría apuntando al problema esencial del país. Ojalá que nos escuche. Señor Lodesani, yo no sé si hay algo más que tenga que decirnos, porque nos ha ganado el tiempo. No, yo también. Yo pienso... Tenemos ejemplos muy exitosos en el continente. El ejemplo de Brasil, un presidente pasó a la historia, que es el presidente Lula, porque acabó, no solamente acabó con el 50% que tenía de extrema pobreza, sino que también creó una clase media. Ahora, es cierto que aquí la pobreza se ha reducido a una tasa superior que en Brasil. Eso es algo que la gente no reconoce, pero que aquí la pobreza ha pasado de 60% a 30%, porque se ha reducido la mitad en 10, 15 años. En Brasil se ha reducido, pero a una tasa menor. Y lo que no siempre es reducir la pobreza, corresponde a reducir la desnutrición, porque son indicadores diferentes. Efectivamente. Efectivamente. Bien. ¿Gemo o gemo? Gemo. Gemo. Gemo Lodesani. ¿Italiano? Italiano. Italiano. Director regional del Programa Mundial de Alimentos, el PMA. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a usted. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Gracias.